Este audio se graba y se emite el 30 de noviembre de 2016, día en el que sale la actualización de las aplicaciones de Netflix 9.0.0. Vamos a pedir un café y te cuento. Teniendo ya mi expreso que se está preparando, no, 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 mala señal, no salió el vaso. Se quedó atascado el vaso, así que tendré que volver a pedir el café. Ahí lo veo pasar, pasa el chorrito de café hacia un balde que recibe internamente de la máquina, en la máquina recibe los cafés, errores como este. Bueno, lo que sí no es un error es la aplicación, la actualización de Netflix. Hoy, 30 de noviembre de 2016, salió la 9.0.0, venía de la 8.2.5, algo por el estilo. Y en la nueva actualización de las aplicaciones, ojo, solo de las aplicaciones para móviles, para iOS y para Android, es decir, que lo puedes utilizar en un teléfono o tableta Android, o en un iPhone o en un iPad. Pues en esas actualizaciones ya puedes descargar películas y series de Netflix para verlas sin conexión. Ahora me salieron dos vasos en el café. Bueno, cajes de la cafetería. Puedes descargar entonces las series para verlas sin conexión, y eso va a ser una gran, gran cosa para las personas que tengan sus dispositivos con bastante memoria, y claro, una cuenta de Netflix. No todo el mundo tiene cuenta de Netflix, pero cada vez es más fácil conseguirla. Los precios son realmente asequibles, pagables, especialmente si tú gastas mucho dinero en tu presupuesto mensual, en ver series y ver películas. Pues fácilmente con una ida al cine, con una visita al cine, en pareja, por ejemplo, con palomitas y con bebidas, con gaseosas. Si pides una chocolatina, eso ya superó el precio de lo que pagarías por un mes de Netflix. Y no es que yo sea tacaño, pero el mes pasado me quedé sin datos en el teléfono, y tuve que hacer este episodio podcast ya no en directo, sino grabado y subirlo cuando llegara al Wi-Fi, cuando llegara a una red de conexión Wi-Fi. Y eso me enseñó, bueno, eso me ha pasado muchas veces en la vida, pero me enseñó que, hombre, hay que cuidar los datos. Eso nos está costando también un precio bastante importante cada mes, pagar los datos de la telefonía móvil celular. Y si ya estamos pagando eso, pues, ¿por qué no cuidar los datos? Y cuidar los datos significa, por ejemplo, que si quieres ver una serie o una película y tienes la suscripción a Netflix, porque ya estás decidiendo no ir a cine, sino pagar la mensualidad en Netflix, pues, vale la pena descargar la serie o la película, quizás la temporada, lo que te permita la memoria de tu dispositivo, porque, claro, si lo descargas va a quedar almacenado en la memoria local. Y así ver cuando estés, por ejemplo, en un bus, en un tren, en un avión, o de visita donde, no sé, donde cualquier persona, o cuando vayas a la sala de espera del dentista, claro, mejor que quedarte allí mirando las revistas, o mejor que quedarte chateando sin tener razón para chatear, perdiendo el tiempo en el WhatsApp, pues, pierde el tiempo también con Netflix, ¿por qué no? Así que, si actualizas la aplicación de Netflix, o si la instalas y decides suscribirte, vas a poder descargar los episodios de series y de películas, y las películas, pero no todas están disponibles para la descarga. Algunas solamente se pueden ver en streaming, en transmisión, en transmisión, es decir, conectado a la internet. Y eso, pues, se supone que se va a ir mejorando poco a poco, a medida en la que vayan creciendo con la aplicación, creo que tiene que ver con derechos, posiblemente, pero lo que sí sabemos es que las series producidas originalmente por Netflix, series y películas producidas por Netflix, sí se pueden descargar. Las pones a descargar y quedan almacenadas en tu teléfono o en tu tablet y ya las puedes ver sin necesidad de tener conexión a internet. Eso sirve, por ejemplo, ¿por qué no? Para que almacenes series y películas en un iPod o en una tablet que no tenga conexión a internet y te las llevas de paseo, pero ya está precargada. Ahora, sí dependes de la memoria de almacenamiento. En ese sentido, seguramente los Android van a tener la posibilidad de desempeñarse mejor si le pones una memoria, una tarjeta SD para expandir la memoria interna del aparato. Porque en los iPhone, la mayoría de veces estamos fuera de, ¿cómo se llama eso? Pues sin espacio, sin posibilidad de añadir más cosas. Casi siempre el iPhone te dice, no tengo espacio. Entonces habrá que borrar toda esa cantidad de fotografías que tomaste durante el año y que realmente no ves cotidianamente. Pásalas algún servicio en la nube, como puede ser el iCloud o puede ser el Google Photos o puede ser Flickr o descárgalas y haz espacio para ver las series y películas de Netflix. Esta misma semana estaba hablando yo de la llegada de HBO Go a España y bueno, eso sí que le hace falta a HBO desde hace rato. Y a la aplicación también de Fox, el Fox Play. Y a la de Universal Play y a la de todos esos canales. Les hace falta esa opción de descargar y mantener el archivo en local. Y claro, también le falta YouTube. No se puede hacer. Aunque hay trucos para bajar de YouTube, pero no conozco los trucos. Debe haber, pero no conozco los trucos para bajar de Netflix. Y eso es. Felicitaciones si tienes una cuenta de Netflix. Ya está. No voy a tomar mi café con calma y a seguir trabajando. LaLiga.fm Estamos conectados. ¿Se oye o no se oye yo? Espérate. Repitámoslo. ¿Se puede repetir? LaLiga.fm Estamos conectados. En el chat está Sergio Solís. Hola Sergio, ¿tienes Netflix? Ya sabes, si actualizas puedes descargar. Si tienes Netflix. Y gracias a ti que estás oyendo este episodio, Sergio, porque se conectó utilizando la aplicación Locutor Co. O suscribiéndose a través de Spreaker. Pero también puedes oír este episodio en directo si dejas abierta la página de elsiglo21.com. Yo sé, suena un poco anacrónico tener la página web abierta, pero ¿por qué no? Hay gente que puede dejar la página abierta allí y automáticamente se reproduce el episodio en directo cuando empieza. La página detecta que estoy emitiendo en directo y empieza a sonar. Dice Sergio Solís, lo tengo y actualicé, habrá que probarlo. Yo también lo haré hoy mismo, pero la noticia me agarró ya fuera de mi casa. Y como soy tacaño, pues la verdad es que esos 40 megas, 43 megas que pesa la aplicación, los voy a gastar en mi casa cuando esté conectado al Wi-Fi. Vale, chao. Uy, sí, reconozco que soy tacaño. Como si tú no lo fueras también un poco. O nos vamos ahora a recriminar mutuamente. No, estoy bromeando. Chao, cuelgo. Gracias por oír el podcast.